¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Waker y hoy estamos en un nuevo vídeo de Minecraft en el mundo loco. Sí, hoy estamos en Minecraft, o sea, obviamente se ve los cerdos que son muy noobs, ahí están, hola cerdo, diles que dejen su like y se suscriban, por favor, por favor, por favor, mírame, por favor, suscríbete. Oye, pero, bueno, ya empezamos el reto, a matarnos los cerdos. ¡Cerdos, ven acá! A ver, bueno, esta va a ser como una serie que se llama El mundo loco. Oye, por favor, cerdo, esparta, o como se llame, esparta, esparta tu sufrimiento. Vale, vamos a primero, no hagas que te mate otra vez, ¿eh? Esparta un dos. Mientras vamos a pedigar un poquito de madera, así ya nos podemos hacer las armas iniciales. ¿Veis lo que hay allí? ¡Oh! Un momento, un momento, que están viendo mis ojos. ¿Qué están viendo? Un momento, dale a este árbol y voy. Porque... Ah, también, mira, por allí hay un bosque. A ver... Y calabazas, que voy a coger unas poquitas por si acaso. No sé si matar a algún. Pero tenemos una aldea allí. Hola, pollo. ¡Riusplay! ¡Riusplay! Vale, ya está. Lo siento, Riusplay, eso no volverá a pasar más. Vale, lo siento. Lo siento. Lo siento. Va, ahí hay una aldea y... Ah, y al lado está el bosque, porque podemos recoger mucha madera. Me voy a coger una florita para hacer tinte de mi cama, que me gusta mucho el color amarillo. Vamos a ver. Ah, pues... Ostras, ¿cuántas ovejas hay? ¿Por qué? Trozos. Esto es un bug. Esto es un bug. Ah, bueno, por más bloques de madera para mí. Un momento. ¿Por qué hay bloques de madera en medio? ¿What? Vale. Mesa de crafteo. Oye, ¿pero qué haces? ¿Qué haces, oveja? ¿Qué haces? ¿Qué intentas hacer? Oye. ¿No os dais cuenta que los animales tienen los ojos para otro lado? O sea, los tienen como un noob. Mira, mira. No, pero no te vayas. Un momento. Bueno, voy a hacerme ya las armas, que me estoy perdiendo mucho tiempo y ya, o si no, me voy a... Me voy a retrasar. Vamos a ver. El pico. Ahora. Ahora, la espada. Y ya, con esto voy a empezar a matar. Bueno, pollo. Le necesito hambre. Bueno, pero por lo menos, lo importante es que se está haciendo de noche y aún no he matado a las ovejas. Ah, bueno, tengo la aldea al lado. No pasa nada. Y si no, me lo mata el Iron Golem, que espero que haya. Vale, primero ha matado. Y segundita. No, hola. No. La oveja negra no. La oveja negra no. A ver, la última oveja. ¿Dónde estás? Oveja. Rápido. ¿Qué se me está haciendo de noche? Espirran. Espirran. Espirran para matar a una oveja. Espirran para matar a una oveja. Van a aparecer los monjas. Creo que no aparezcan. No puedo esperar que aparezcan tanto. A ver. ¿Y la mesa de crafteo? ¿Dónde la he dejado? ¿Dónde he dejado la mesa de crafteo? ¿Dónde la he dejado, por Dios? ¿Dónde está? La he dejado. Me hace de sobra. Uf. Espero que no me ponga después que hay monstruos. Voy a dormir al aire libre. Me la voy a jugar. A ver. ¿Me hago ahora el tinte de león? A ver. Tinte amarillo. Ah, bueno. Tinte amarillo. Tinte amarillo. Tinte de león. Tinte amarillo. Yo lo que sea. Camita. Y ahora. Y ahora a dormir. Afuera. Y esto no es nada, ¿vale? Esto no es nada. En modo creativo. Ya tenemos al lado de la aldea. Ya tenemos cama. O sea, ya tenemos punto de regeneración, entonces está muy bien. Oye, para aquí yo cojo huevos. Bueno, lo voy a coger. No me digas que aquí está. No me digas que aquí está, ¿dónde está la mesa de crafteo? O sea, primero vamos a visitar a Lea. Pero antes el cerdo, ¿verdad? Pero antes el cerdo esparta dice que dejéis un like. ¿A que sí? Esparta. Sí, ha dicho que sí. Ha saltado de alegría. Eso ha saltado de alegría, ¿vale? Eso vale. Vamos. A ver si hay dos golems. No hay golems. Pero hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Con lo que veo en mí. Y pan. Creo que veo trigo. Trigo. No te digo Rodrigo. Chiste malo. ¿Quieres trigo? Ya te lo digo. Ya te, ya te. No, no me acuerdo del chiste. Trigo. Ya te digo Rodrigo. Ah, vale. Era así. ¿La graba la pío? A ver si me suena perder nada. No. No sé por qué ahora estoy como un... O sea. ¿Para qué tengo el... Bueno, aunque no creo que el pico ha ido y tanto. Ahora. No. No, esto no. El pico no. ¿Cuándo va a conseguir? Puedes, no. Bueno, da igual. La última. Oye, por favor. Yo creo que esto se hace pues una pala y ya está. Porque mira, ya llevo 20 de graba. Y ya está. ¿Calamar? No, pero no lo voy a matar. No lo voy a matar. O sea... Sí. Pero ese, el otro. Este sí. Este sí. No, pero no lo voy a matar. No, no lo voy a matar de tinta. No, es que no me acuerdo. No. O sea, lo único es que va súper rápido. Vamos. 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 Cristal. Cuatro. Vale. Con cuatro ya vale. Hay una casa. Pan. Pan. Bueno. Bueno. ¿Algo es algo? Pan. Este pan, sí. Me lo voy a llevar yo. Pero más tarde. Ostras, que hay más pan. Madre mía. No me voy a quedar con ambos. Y hay cultivos que se los puedo robar. ¡Oh! Esmeralda. Mira, le voy a dejar dos de pan. Para que no me llevan después que es un malo. Vale. Pues voy a... Vale. Creo que me iba a hacer daño, pero no. Vamos a ver. Piedra. Edad de piedra. Ya tenemos... Vale. Ya tenemos piedra. O sea... Para hacernos las armas iniciales voy a picar un poquito para hacerme el horno. Y escucho un esqueleto. Entonces es un malazo en el que por aquí hay... Ah, bueno. Puede ser muy buena porque entonces es que hay una cueva por aquí cerca. Voy a intentar hacer como un mini esto para bajar abajo. No bajo como un nupazo abajo. Ya está. Yo primero. Bueno, ya tengo 23. Pero escucho un esqueleto. ¿Cuántos cultivos tienes para mí? ¿Son para mí? ¿No hay cosas? ¿Son para mí? Bueno, es que los aldeanos no sé por qué nunca recogen nada. Entonces... Eso es para que no lo lleven. Lo hacen las cosas más puestas para que los jugadores de Minecraft no lo llevemos a noche. Ah, bueno. No sé si... No sé si los chiquillos de Minecraft no lo llevemos a día. Yo qué sé. Semillas. Trigo. Ya te digo, Rodrigo. A ver. Oye, tú no eres tan trabajador. Mira, lo has hecho así. Hay un hiriano sin trabajo. ¡Ah, la zanahoria! Bailar con trigo. Bailar con trigo. Vale, ya tengo 7. A ver qué me da este hombre. Toma. Y si consigo más esmeraldas, ¿me vas a dar más cosas? Si consigo... ¡Eh! ¿Dónde tienes? ¿Dónde tienes alguna de esas cosas? Vale, mira. Mira, una, 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 una. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Y se recoge la zanahoria. Es que yo... El trigo sí lo sé. No, me pregunto. ¿Esto no lo está bien? Sí. Se puede comer. Trigo, 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 trigo. Bueno, yo... Yo le replanto las cosas, o sea. Él, si quiere... Le va a... Un trigo. Bueno. Eh, vamos a ver. El... ¿Dónde está el que estaba sin trabajo? ¿No? A ver. A ver si hay aquí más cosas. Oye, habrá un niño aldeado, ¿no? A ver. Madre mía. Cuantísimo pan. Ah, que aquí sí es de la aldea. No, no. Aquí ya se termina, ¿no? Sí, ya se termina. Tres, vale. Me gustaría que hubiera sido más grande. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos un montón de reservas de pan. ¡Ah! Bueno. Lo siento. Un momento. Si me disculpa, tengo que recoger un poquito de remolacha, ¿vale? Para tradearse a su amiguete, ¿vale? Eh... Ya le he matado... Trigos. Ah, mira. No había otro más. Vale, por ahora llevamos dos. Vale. ¿Y este de ahí más? No. Perdón. Sí, no. Pero... Ahí lo tiene. Eh... Fernan... Fernando. Te voy a llamar Fernando. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! A ver, sigue, ¿verdad? ¡Lo siento, Fernando! No te quería. Sí, sí, sí. Viene por mío. Me quiere. Se quiere vengar. Se quiere vengar. Creo que hay que destruir los orsitos. Fernando. ¡Perdón! ¡Perdón, Fernando! ¡Perdón, Fernando! ¡Perdón, Fernando! Por favor, no me pegues. Sí, aún me sigue pegando. Ah, mira, hay otro. ¿Es el mismo, este? ¿Va por mí? No, este no. Vale. Sí, sí, me mata. Madre mía. Voy a por piedra. Creo que sí que matarlo, porque si no me va a matar todo. Voy a hacerme ya más cheto, porque si no... A ver, la edad de piedra. Voy a talar unos árboles. Y ahora vuelvo. Bueno, no, ahora vuelvo. No, ya estaré bien. Ahí, de verdad. Vamos a ver. Y pronto ya me debía hacer el horno, la verdad. Vale. Una cuerda. Decimos. A ver. Arriba, sola. Hay importante... Sí, claro, hay importante. Ostras. El golem de la jungla. Va por los árboles. Ala. Yo nunca lo había visto, eso, hacer un golem. Oye, enseño. ¿Por qué le he dado? Es que soy tonto. A ver. Último, por favor. Bueno, no lo sé más. Por lo menos que a Fernando se le pase esto. No, creo que cuando me voy a acercar va a seguir. Va a seguir enfadado, yo creo. Sí. O puede ser que... No, eh. Un momento. Me voy a acercar un poquito. Pero voy a... ¿Qué pasa? Ah, vale. Y creía que había... Había venido la isla un golem. Es que me... ¡Ay! ¿Por qué le he dado? ¡Pobre cicho! Me voy a hacer ya un cofre. Porque... O si no, esto no... Mira, una cosa. Eres Juan, ¿verdad? Te llamas Juan. Eres Juan. ¿Tú quién eres? Eres el... El granjero timador. A este le voy a llamar. Juan. Hola, Juan. ¿Qué tal estás? Lo siento. Molestate. Un momento que te llevo para allá. Ya está. ¿Por qué tu frente está pegada? Me he preguntado. Hay su frente. ¿Y tú qué tal? ¿Bien? ¿Tú bien? ¿Tú está bien? Yo ya me voy a dormir. Yo me voy a dormir dentro de su casa. Lo siento, señores. Pero yo me tengo que dormir también con vosotros. ¿Qué tal? ¿Eh? Me he labiado yo. Juan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? Necesito un aldeano pequeño para llamarle Juanito. Quiero llamarle a un aldeano Juanito, pero... Antes, hacerme palos. Muchos palos. Bueno, con esto ya vale. Y hacerme... ¿Por qué me ha salido un botón? Ahí está. Y hacerme... Tuku. Tuku. Ay, no. ¿Para qué necesito tanto? Tuku. Piquito de piedra. Tuku. Hacha. Y tuku, tuku. Espadita. Y también para agradecerle al... Al granjero que le he matado eso. Le voy a hacer así. Ya está. Para que después ya no se enfade. Bueno, es que los aldeanos no sé si te enfadan o no. O sea... Y también con los que me sobran voy a hacerle un... Ay, los pantalones no me los he puesto. Ya está. Armadura dos. ¿Y dónde ahí veo yo dos? En lo de la armadurita. Zana. Oye, una pregunta. Zana, ya se pueden comer. Ah, vale, sí. Yo me he aportado. Voy a ver si... Está con el cabreo el... Aún... Para guardar todas mis cosas. Antes de que... El Iron Golem me destruya. ¿Vale? A pedacitos. A ver. Aquí... Voy a poner como... Más alejado del camino. Para que no me entreste. Y... Oye, en serio, por favor. Ay, no. Con... Si tengo... Si tengo... Esto. Vamos a ver. Horno. También me tengo que hacer hornito. Vamos a ver. Pucum. Y tucu plucum. Vale, hago así. El horno. Tui. Y pliquí. Y pliquí. Y pliquí. Vale. Ahora, en el cofre guardo todas las cosas. Bueno, menos una espada. No sé si una es la de madera. Porque la de madera no me va a servir. Por tanto. O sea... Voy a intentar matar... Bueno, no voy a ver si el Iron Golem... Ya no está enfado. Voy a intentarlo. ¿Vale? Y también, si no... Plan B. Hacer una montañita de... Seis bloques. Y ir a por él. A ver. Lo siento. Por si les molesto. Señores. Tengo que ver. ¿Qué pasa? ¿Ya no estás molesto conmigo? ¿Ya no estás molesto? Hola. ¿Ya no estás molesto? Iron Golem de la Juncla. ¡Ay! Después se lo arreglo, señores. Claro, porque el otro... ¿Dónde está? Puede ser que ese sea... El otro Iron Golem. A ver. Ah, no he visto las otras casas. A ver si tenían otras cosas. A ver. Vamos a ver. Maldito. ¿Este está enfado conmigo? No, no están bien los otros. A ver. Este y después está... Aquí otro. Vale. Pues a ese le voy a llamar Fernanflo. Que es el que creo que me acaba de pegar. Bueno, no. Fernando. Que si no hago un copyright. Y este... No lo sé. A ver. Entonces ya no me matan ninguno. Entonces ya podemos... Entonces yo... ¡Plan! Me he pegado un... Casi el plato. Vale. Entonces hacer la casa. Y ya está. Y para eso nos tenemos que ir al bosque. Con... Con eso. Y con la espada. Para que no se me olvide irme pegué una torta o un Iron Golem. Vale. Entonces ahora... Así. Sí. Así. Y así. Y ya. Y ahora... A por otro. Que como es de madera... Como este... Ahora vamos más... O sea... Antes solo teníamos las balas más de madera. Y ahora... Tenemos la piedra. Oye. ¿Qué otra vez? ¿Esto? ¡No! Ah, creo que me iba a caer. Vale. Ahora... Trigo. Trigo. Por favor. Trigo. Gracias. Y pronto voy a por esa. Entonces... Ay. Me choco con la campana. Vale. Hago así. Tuku, 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 tuku. Y a ver un momento... Vale. A ver. Vamos a ver. Montamos la casa... Al lado del vecino este. Este dormía aquí Juan. Y el otro dormía el granjero timador. Muy bien. Y para qué el diamante de león. Vamos. Bueno. Vale. Ya está. Vale. Lugopling. Plakaplan. Plakaplen. 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 Vale. Y voy a hacer la casa... Creo que la voy a hacer aquí. Por aquí. ¿No? O sea. No tiene que ser tan grande. Pero bueno. Y estos trocitos de tierra. No sé por aquí menos quiero quedar. Pero bueno. Con hacerla sin grande. O sea. No hace decir que faltamos tantos cosas. Solo somos una persona. No es ningún multijugador. Si queréis que haga un mundo con Kaiki Pro 0 0. Si queréis. Pues lo hacemos. Kaiki y yo. A ver. Tuku. Tuku. No he extendido. Porque no he hecho entrada. Ah bueno. Esta no es. Las entradas siempre que tienen que estar en el centro. Y ya solo me falta muy poco. Muy poca madera. Entonces voy a hacer los últimos retoques. Y. Ostras. Que leche me he pegado. Pues. A talar más árboles. Y por qué escucho zombies. Vale. Después. Una pregunta. No sé si hacer una salita para guardar todo el trigo. Porque al final lo saldrán. Este está cabreo conmigo. No está cabreo. Espera que no. Que no te dé. Este. Este creo que es. No sé si este. Este le he puesto de nombre Ufrasio. Porque me gusta el nombre. A ver. Ese es Ufrasio. Y este es Fernando. Vale. Ese es Fernando. Ay. Ya te arreglo eso. Vale. Un momento. Solo voy a. A por. Algunas cosas. Oye. Pero porque hoy ya habéis pisado medio de esa. ¿Y esto qué es? La patata. Me da una patata. Uy. Casi la. O sea. Casi rompo. Un momento. ¿Se puede hacer? Para cenar. No. No me acuerdo. Como la hacía. Una pregunta. Como se hacía. Las semillas de cada cosa. Es que no me acuerdo. De calabaza. Sí me acuerdo. Lo único es que. Del otro no. Señor. Ya le he reclamado con trigo. Sí. Tú bajas así. Yo bajo desde ahí. Vale. Muy bien. Vale. Pues. Oye. Para que. Yo iba a por madera. Y al final me he enrollado. Y he vuelto. Y solo tengo 3K. Por el zombie. Solo por escuchar al zombie. Ya está. Me entretengo. Y ya. Vamos. Vamos. A ver. Por favor. Por favor. One. Two. Three. Four. Five. Ya. Creo que con 10 ya me vale. Hago la maderita. Otra vez 40. O no sé si era de la anterior vez 40. También voy a replantar por ahí árboles. A ver si me da tiempo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Tres. Tum. 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 Ah vale. Ahora lo estoy haciendo de 3 bloques. Y después. Valtar a el último. Porque yo siempre me gusta hacerlo de paderes de 4. ¿Vale? De 4 bloques. Entonces siempre lo voy a hacer de 4. Más el tejado que serán 5 bloques. Y la altura. Para. O sea si quieres tener un techo grande. Pues yo que sé. Ya se me ha acabado la madera. Bueno voy a hacer la entrada. Al estilo yo. Tum. 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 Mi hacha. Estoy estresando porque no tal o rápido. O lo que sea. Picar. Vale. Yo creo que aquí. No. Es que. No queda muy céntrico ¿verdad? No. No queda. Porque. Desde cuando tengo. No sé. Cuando me han dado talones. A ver. Un momento. He dicho que no tenía talones de roble. Y ahora tengo. Un momento. Lo siento por si tengo alucinaciones. Porque no estoy. Porque me. No di. No. Me estoy volviendo un poco loco ¿verdad? Vale. Voy a hacer aquí. La zona de esto. Lo voy a hacer con. Esta zona. A ver. Hago así. Hago así. Hago así. Vale. Entonces. Pum. Y pum. Ya va. Pum. 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 Vale. Después ya también. Quiero hacer suelo de otro color. Porque si no. Va a quedar bastante feo. Y ya voy a hacerme la puerta. Para ya. Resistir a los mobs. Creo que lo había hecho mal. Pero bueno. No lo he hecho mal. Ya está. Pum. Pum. Y ahora me faltaría el techo. Y muchas cosas mal. Tucu. 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 Ahora. Yo con una puerta ya me siento seguro. Porque un mob no puede. Menos las arañas no pueden esquivar la puerta. Sin techo. Por favor. Vale. Ya está. Porque he tradeado con el aldeano y me ha puesto menudo ofertón. Solo con tradear con un aldeano. Ah, bueno. Voy a terminar. Tucu. Muy. Tucu. No. Tucu. Tucu. Y ahora era. Era uno, dos, tres, ¿no? Una, dos y tres. Vale. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué coloco otro de madera? Oye, no he usado la espada en todo el día. Bueno, en todo el... Seré. O sea, que primero voy, me mato. Oye, ¿y ahora? Y ahora no puedo. Es que, claro, es que, ¿para qué? ¿Quién lo hace encima de una mesa? Tucu, tucu, tucu. Eh, buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, y encima me hace... Y encima se va a mi casa. ¿Qué? ¿Por qué te vas a mi casa? Una pregunta muy seria. Y encima suben las escaleras.